y cómo están espero que sea muy bien que se lo estén pasando genial 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 el día de hoy en esta ocasión estamos en el juego de del rey de la y en esta ocasión otra vez en la frente o una frente o nada acá estoy entona entona locona loca acá estoy atrás de ti frente lavadero ya me voy mira un punto un tótem hay que sacar este tótem ya miró a alguien tuya increíblemente haciendo generador cual será que vamos a vamos a hacer ese generador porque alguien lo está haciendo y pues también sería genial ir a por ese a por ese generador también nosotros si alguien lo está haciendo hay que meter presión y vamos vamos vale lo terminamos de hacer al parecer si lo terminamos de hacerlo lo terminamos si está ahí el el sótano vamos a ver el guillo con el sótano si está ahí está ahí el sótano si está ahí si está ahí silent hill oigan gente alguien sabe pronunciar está mirando una serie en la serie de supergirl y sinceramente yo no sé cómo pronunciar su por favor hola 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 qué pasó la gas o gracias wey gracias la muchas gracias wey un maldito lagazo ahí cabrón que joder su máquina wey que que la tan más horrible me cabe de dar cabrón me perdió pensé que pensé que me ha ido para aquel lado y me ha perdido genial bien bien hecho bien hecho aparte que le metí un generador en su face no sacaron al otro colega y me dio el agazo y me le escondí y me estoy curando muy bien no 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 bien bien pinche movimiento cap top roca todo pro el movimiento que tocó en alguien aunque viene no no viene nadie sé que todo ese generador pero no me conviene hacerlo solo dirás es necesario hacerlo solo si ya lo sé ya los aquí debe estar un tótem sí muy bien otros mil puntos de hecho por hacer por hacer un un este por hacer un 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 generador me dan 1250 puntos y por tomar un tótem me dan mil ostras tú no hay tú verás mira jajaja hay tú verás loco sé que tengo linterna pero yo nunca he usado la maldita linterna para y normalmente suele esconderse un tótem también ya te voy a sacar hija a genial bueno pues no pasa nada y yo a tomate el tótem que tengo aquí como tú notas como tú notas sólo se escapó entonces eso quiere decir que sinceramente voy a hacerme puede ser este generador de acá güey en porque si nadie nadie hace generadores porque veo que dos están peleando ahí la otra no sé qué está haciendo sinceramente así que mejor me pongo a hacer generadores porque si no nos van a aquí a a dar en toda la máquina pues no queremos ya sé que nos nos van a dar 1215 puntos 1215 pero bueno mejor 1215 no que huevas así aquí no me lo voy a poder escapar solamente saltando por las ventanillas pero pues no hay de otra bueno aguanta un poquito más estás igual que yo que que no siquiera aguantamos esos fierros son como son como fierros que tienen este como se llama que tienen el de la 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 de tu notas que en todo el rato que estuvimos ahorita y los enganchan güey fíjate la mamada esa los enganchan güey en todo este rato que estuvimos nadie ha hecho un generador ese güey fue nadie ha hecho un generador güey aquí la importancia es que si tú quieres escapar de una partida quieres escapar de una partida también es que tienes que hacer cinco generadores para poder escapar una partida y no tienes que estar farmeando compañeros güey y todos quieren escapar pero buscó más y así no se puede así no se puede sinceramente y siempre tiene que haber siempre tiene que haber una partida el túnel el que se cree pro de turno y que así cae mira la magia y casi de fácil cae y viste 1215 puntos medio güey buenísima le metieron otro generador por allá vamos a ir a salvar no no lo salvaría sinceramente el güey pero bueno hay que salvarlo porque pues es un otro jugador más y si así es un un generador y no ha salvado a nadie y también quiero mil dos mil quinientos puntos gratis ven que te ocurre que te ocurre hijo ante la mente la mente la mente la mente y hay que salvar hay que curar y ven 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 ayúdame a curar a este no mínimo cabrón mínimo güey no vínculo mortal apapá vinculito ven ven hija ven 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 acá este generador ya que ser este generador mente a su madre mira que colota traigo un baby hay que ser este generador alguien debe estar siguiendo para ser este generador mejor lo hacemos ay güey acá viene atrás oye no tiene radio de terror la wey 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 y luego la lucecita está notando que la 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 luz roja cuando va a mirar hacia donde va mirando un killer no no se ve mucho güey y es demasiado extraño eso que no se vea mucho la lucecita esa bueno un generador allá o lo alcanzó a colgar y el mano va a fermar ojo 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 al farming ojo al farming creo que por ahí debe estar una puerta no es no las puertas deben de estar de aquí la próxima vamos a meter el generador y vamos a ir a salvar si podemos olvidar si podemos olvidar el gol el gol el gol ese no se ha curado en toda la partida güey yo no sé qué está esperando por curarse bien ya descolgó ya desenganchó y vamos a hacer el generador vamos a hacer el generador pero el dragón escucha el empujar aujin adios gorda adiós gorda fea adiós gorda paraower me vas a cambiar me vas a cambiar gordita baby ya empezó con su poder wey si lo sabe usar el poder al parecer si lo sabe usar vámonos unos ante por acá meto por acá bien 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 buen movimiento no caminando que vamos caminando que vamos vale bien 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 hoy 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 yo 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 me le perdí uy 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 vale abrieron puerta bien hecho pero me voy a curar way siento que me voy a curar vamos a curarnos primero o de su madre un asusto pensó que no no podía pegarle le estaba dando el espacio me imagino el espacio no sirve mi espacio no sirve no sirve mi espacio para todo el generador pero pensó que me había ocurrido pero leche dice el generador en su cara dice el generador en su cara y yo creo que eso no le ha de haber gustado eh pensó que me había ido pensó que me había ido de ahí a ver una puerta pensó que me había ido me lo perdí a long me lo perdí muy bien entonces genial pues sucede una pinche linterna que ni siquiera la usé wey es que a veces que tengo linterna si yo no las usaba no se usar linterna sinceramente no sé cómo se usa la maldita linterna no me digas que los pinches puertos están del otro lado del mapa way del otro lado y no más falta que por donde pase ahorita a valería no más que falta que por donde pase él pendejo eres no la hola lo no lo no no la no no mirate m voy ahí están por quererte le digo si te crees pero aquí en este juego eso vas a pasar si aquí hay gente pro pero si te crees blog mira ya vas a caer aquí gente pero en este juego pero ese man se pasó en el segundo punto suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo 20 tantos mil puntos 30 mil puntos que sacamos y nos vemos en el siguiente vídeo